11 personas, entre adultos y niños, se quedaron en la calle tras un incendio que consumió rápidamente tres viviendas en las que habitaban. La emergencia, escuchen bien, se registró en el sector de Lomas de la Florida, al noroeste de Guayaquil. Las lenguas de fuego no perdonaron nada. Pasadas las 17 horas de este miércoles, un repentino incendio alarmó a un grupo de habitantes de la cooperativa Lomas de la Florida, en el noroeste de la urbe, donde la destrucción fue evidente solo tras la extinción de las llamas. Ustedes han podido verificar el nivel de destrucción de las casas completa. Esa misión, si es que ellos presentan la denuncia respectiva, lo hará el personal de la Policía Nacional, a través del departamento de criminalística para establecer realmente qué pudo haber ocurrido. Yo me estaba bañando, amigo, cuando vio por la candelada, que no pude buscar nada, los cables, para mí que fueron cortos y puestos, como siempre. Doña María Loor miraba la televisión a la hora de la emergencia. Ella nos dijo que solo alcanzó a salir de casa con lo que tenía puesto. Los bomberos llegaron al sitio en poco tiempo, pero las casitas, que ardieron como fósforos, eran construcciones mixtas, que se convirtieron en cenizas rápidamente. Inicialmente se lo catalogó como una alarma 2, pero debido a la fácil combustión y a la velocidad de preparación que tenían las otras viviendas, se lo subió de alarma precisamente para que inmediatamente salgan más recursos de ayuda y preferible que haya más antes de que nos vaya a faltar y se contamine otra vivienda. Al final, tres humildes viviendas destruidas y 11 personas en la calle fue el balance que dejó el incendio del que aún se desconoce su origen. Aquí me quemé, me quemé por tratar de sacar unas cositas, ya no se pudo, por la candelada. Fue demasiado fuerte la candelada. Informó Ítalo Ruiz. Gracias.